Bronquito, platanito, frito. Yo creo que te enamoraste de la doctora. Te enamoraste de la doctora. Te enamoraste. Seguro que te enamoraste. ¿A qué te enamoraste de la doctora? Porque todo ese show que tomaste fue por amor. Que yo me entere. Que yo me entere. Que tú te enamoras. Que yo me entere. Que yo me entere. Que sea la última vez. Que te enamores de una doctora. Y ames este show que armaste. Que lo miraste todo el mundo corriendo ahí en el veterinario. Escondiéndose debajo de la mesa y arriba de la mesa. Culpa tuya. Para que llegue tu mamá. Y entonces tú te pongas sweet, sweet, sweet. La gente diga, pero ¿qué pasó? Si este perro no es el mismo. Lo cambiaron. Que yo me entere. Con la educación que yo te he dado. Eso fue que se enamoró de la doctora. Empezó a armar el show para que lo vieran German Sherper hasta la médula. Que yo me entere. El amor de tu vida soy yo. Nadie más. ¿Entendí? ¿Cómo entendiste eso? Nadie más puede ser el amor de tu vida. Solo yo. Yo me entiendo. No me entiendo. ¿Eso es el amor de tu vida. No me entiendo. Vídeo. No me entiendo. No me entiendo. No me entiendo. No me entiendo. Gracias.